Caso cerrado Caso cerrado Desde Los Ángeles, California Marisela y Luis tienen tres años de casados Ella ha venido aquí hoy a exigir el divorcio Aunque es un poco contradictoria Ella quiere divorciarse Pero yo creo que principalmente Ella lo que quiere es eliminar Al hijo de su esposo Luis Bueno, doctora Él tan solo es un niño Que él trata Llora, llora Solo eso te queda De salir adelante Ay, pero que cruel tú eres Es que llore Escribe sus canciones Escribe sus canciones Y me pide Que yo lo ayude Luis, esa parte yo la entiendo perfectamente Como padre Creo que estás en toda tu obligación Y a veces yo no tengo No tengo los medios para ayudarle Y él solo se va abriendo puertas Pero cuesta Yo sé ¿Te da vergüenza? No me da vergüenza Es una vergüenza ¿Cuál es la vergüenza? Que está gastando dinero en nada En pura Ella nos quiere votar Ella nos quiere votar Y a su mamá la deportaron ¿Aquí en Estados Unidos? Sí Ok Entonces Yo soy el papá Yo me tengo que hacer cargo de él Y lo que yo tenga que hacer por él Dar la vida Y yo la doy Pero claro Claro ¿Por qué él es mi hijo? ¿Por qué me va a meter a mi casa? Ok Háblame El niño No te refieras así de él Porque él no es ningún maldito No hable más así de ese niño Por favor Déjame decirte una cosa Más tarde o más temprano Esas palabras tan horribles Que estás diciendo Te van a venir a afectar a ti No me importa Sí te importa No, no me importa Y él anda buscando la manera Dime ¿Qué haces para ayudar al talento del niño? ¿Qué haces? ¿Lo llevas a clases? Le pago las clases A veces me quedo sin Ni para el gas Lo tengo que llevar en autobús ¿Gastando el gas? Lo tengo que llevar en autobús A como pueda Pero lo tengo que sacar adelante Conseguí una maestra Que sí Lo está apoyando Ok Pero le tengo que pagar De mes a mes No puede ser que me estás haciendo esto No puede ser que estás gastando dinero En todo esto Dime La cámara esa Esa cámara que estás pagando Es para hacerle las publicidades al niño Para hacerle las publicidades Porque es muy caro sacar las publicidades Es muy caro Emplear a alguien que te las haga Yo lo publico por YouTube ¿Y lo tienes por YouTube? Sí ¿Y me trajiste evidencia para yo poderla ver? Sí, tengo Ok Vamos a ver las imágenes de YouTube Por favor, señor director Es el primer día en el bus de la escuela Tú me sonreíste y te correspondí Tú me conquistaste con esa mirada Pensé en el curso y me lo creí Qué difícil es el primer amor Te tiene callado y sin poder vivir Qué difícil es el primer amor Te tiene callado y sin poder vivir Miren qué lindo está Muy bien ¿Y esa canción la compuso hoy? Él la compuso ¿Y quién le enseñó a tocar guitarra? Es un señor No te da pena Se dio como perro Un señor que lo escuchó Y le gustó Y él lo está apoyando No, aléjate de eso Oye, aléjate de eso Volvemos con el lío de la cámara ¿El niño vino? Sí Vamos a invitar al niño A que pase a la sala Y al cabo Esto se trata de él ¿Cómo estás? Bien Te gusto verte Mucho gusto verte también, doctora Polo Un saludo a todo el público Ven, dame un beso Ven acá, muchachos Ven Ven Ven, ven, ven conmigo Ven acá Ven, ven acá Ven acá Ven acá ¿Qué te pasa? Ven acá ¿Por qué estás llorando? Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Dime ¿Qué es lo que más te preocupa a ti? Pues Ya no poder Seguir Haciendo las cosas Que a mí me gustan ¿Pero por qué no vas a poder seguir? No sé si lo debo decir Dilo Es que a veces Habla Ella me apaga la música Estoy tratando de hacer unas cosas Y Me siento muy mal Porque quiero hacer algo bueno en mi vida Pero si lo vas a hacer, Iquito Lo más grande que tú tienes Es la intención y el deseo O sea, que ella te apaga la música Para que no No practiques Para que no ensayes Ella te ha pegado alguna vez Ha sido Nunca te ha pegado, ¿no? No Pero te maltrata Sí Y te asusta con lo de tu música Sí ¿Tú crees que tú me puedas regalar un poco Que te llenes así de deseo? Sí Y me regales un poco de tu talento Para yo poderte juzgar un poquito ¿Te parecería bien? Sí Sería muy bien Muy bien Vamos a hacer un corto receso Para que te seque las lágrimas Y te prepares Y a la vuelta Nos demuestres a todos Lo que tú llevas por dentro ¿Ok? Regresamos enseguida No se van Ya nos quedamos sin instrumentos Porque ella los quebró todos Dices que no tenías dinero Perro O querías invertirlo en este perro Igualito como tu hijo Porque ella dice que él canta como perro ¿Y sí? Yo creo que ella es media sorda ¿Estás preparado? Listo ¿Estás listo? Si le hiciste algo Yo no me atreví Te cumplí a una rosa Y no te la di Hola Doctora Polo Soy Mónica Abreo Representando aquí a Seeds Su tienda de cocoon En Huntington Park Le queremos saludar Y agradecer Por todo su lindo trabajo En Caso Cerrado Saludos Y un besito Gracias Caso Cerrado